Hola, buenos días. Bienvenidos al tutorial elaboración de papel con cascarillas de cacao en el marco de la ECHPO Cacao Virtual 2021. Mi nombre es Franklin Romero y bueno, pues nada, tengo mucho tiempo trabajando con la elaboración del papel, estudié artes, mención gráficas, me gradué recientemente en el año 1993 y desde allí he venido trabajando un poco el papel como expresión por sí mismo y recientemente, bueno, desde hace dos años he estado trabajando un poco la integración de la cascarilla del cacao en el papel con distintas densidades dentro del papel para la elaboración de distintos elementos como lámparas, bolsas, estuches, encuadernaciones. Bien puedes desarrollar sobre todo la parte del empaque con las cascarillas del cacao, lo cual le da un acercamiento a la persona que va a tomar un producto de chocolates, ya tiene como una referencia previa sobre el material, sobre lo que va a encontrar allí, un producto totalmente artesanal con texturas de cascarilla de cacao y el papel es totalmente reciclado, en este caso usamos muchos papeles de oficina, papeles de hoja, papel bond de estos que ya han sido impresos y se muelen, se remojan y se le agrega la cascarilla de cacao como comentaba en distintas densidades, podrían ser grandes, gruesos, papel muy gruesas, cascarillas muy gruesas o cascarillas muy finas, en ciertos casos también se puede imprimir en impresora digital para la elaboración de tarjetas, sobres, estamos trabajando con distintas posibilidades del desarrollo del papel, también tiene un elemento interesante que son las marcas de agua del papel que son elementos que trabajamos a contraluz, las transparencias que este, bueno es un secreto que después revelaremos en los talleres, cómo hacer las transparencias del, en este caso del diseño del cacao, el cual pues también se puede realizar para elementos como sobres, tarjetas y cualquier cosa que se les ocurra dentro del papel, nos pareció interesantísimo el hecho de mantener la elaboración de pulpa reciclada, que simplemente, bueno, clasificamos el papel y, como comentaba antes, lo remojamos y lo licuamos para la elaboración de la pulpa, porque si vamos a hacer papel de fibras naturales, tendríamos que tomar árboles y a través de procesos mecánicos o químicos, nosotros vamos elaborando la pulpa de la madera o en algunos casos también elaboramos con bagazos de caña y ciertos elementos, pero tendríamos que trabajar con soda cáustica, elaboración de cocción, lleva un proceso súper laborioso y un tanto contaminante del ambiente, entonces para evitar todo eso decidimos realizar toda una línea de trabajo y desarrollo con papel reciclado, el cual, como les comentaba, en este caso utilizamos mucho papel de oficina y nos parece importantísimo e interesante la elaboración de la cascarilla del cacao porque nos da como un desarrollo a un elemento tan importante como el cacao en Venezuela, lo cual nos da una identidad y todo un arraigo dentro de la cultura venezolana, que es un elemento muy autóctono y también muy reconocido afuera, pero no tan explotado. Bueno, el papel hecho a mano, en este caso reciclado, se elabora con papel seleccionado, el cual remojamos y licuamos para obtener la pulpa, esta pulpa después se coloca en suspensión acuosa y se recoge con un bastidor. Les voy a revelar por acá un secreto de cómo obtenemos, por ejemplo, esta marca de agua o esta transparencia. ¿Se puede apreciar? Sí. Ok. Esta transparencia la colocamos en un diseño, en un bastidor o en un marco, donde desarrollamos el diseño calado, recortado, después se coseca a la malla. Esto es una técnica elaborada por los italianos en el siglo XV, cuando empezó el auge de la fabricación del papel, para distinguir las casas papeleras hacían estas marcas de agua. Y, bueno, en este caso lo hacemos como adorno, como la cual puede servir para lámparas, para objetos de autentificación y de elaboración del papel. Bueno, después colocamos el papel en una tina con agua en suspensión acuosa y la recogemos con estos dos elementos, el bastidor y el marco de la forma, lo que delimita que la pulpa no se desborde. Luego lo retiramos y lo colocamos sobre un fieltro. Hacemos una pila entre fieltro y papel, luego lo prensamos y lo secamos. Para la elaboración con la cascarilla, en esa tina de agua con suspensión acuosa, vamos colocando la cascarilla, la cual la cernimos y nos da distintas densidades de la fibra de la cascarilla, digamos. Puede ser muy fina, lo cual nos permite para impresiones y escrituras, o puede ser un poco más gruesa, lo cual nos da una textura interesante, o puede ser ya un poco más grosso total, lo cual nos da como unas manchas un poco más generales sobre la cascarilla. Y también podemos hacer el papel en distintos espesores. Si necesitamos un papel fino para escritura o para imprimir, y que podría pasar por una impresora, recogemos poca pulpa, lo cual da un espesor distinto, o vamos a hacer una bolsa, lo cual tiene que ser un papel un poco más resistente, recogemos un poco más de pulpa y tenemos un papel más grueso, o queremos hacer un empaque, lo cual también podemos tener un papel con más espesor, o si queremos hacer algo un poco mucho más grueso, tenemos una cartulina, ya que nos da como un espesor mucho más grande, lo cual nos daría un cartoncillo, e igual lo podemos asignar, cortar y troquelar para hacer distintos empaques y cajas. Como comentaba antes, la integración de la cascarilla vamos sirviéndola y vamos agregando un poco a la pulpa de papel en suspensión acuosa. A partir de allí vamos trabajando un poco con las texturas, con el grano del papel, lo cual nos va a permitir el desarrollo después de lo que querramos hacer. Es importante como tener claro un poco para qué va a ser utilizado el papel, para a partir de allí determinar su espesor, su grosor, digamos el grano, las texturas que tenemos dentro de esa hoja, y así vamos desarrollando un poco el material que necesitamos. El papel, como comenté, lo recogemos en el bastidor, lo colocamos sobre un fieltro, luego lo prensamos, y después este papel prensado, que va disminuyendo la cantidad de agua, lo secamos sobre un vidrio, lo colocamos sobre un vidrio, y depende un poco de este clima tropical, acá con un buen sol, digamos que en dos horas de la tarde, digamos de dos a tres de la tarde, tenemos el papel ya seco, lo cual es importante también hacerlo con buen clima para que el papel seque rápidamente, cuando va dilatándose un poco el secado, las fibras quedan como más abiertas, entonces es importante hacerlo como en las horas de la tarde que pegue un buen sol al vidrio, y en una o dos horas ya tendríamos el papel seco. El papel hecho a mano tiene como una textura particular, lo cual, como comentaba, va determinado según molemos la pulpa y la cantidad o el espesor de la cascarilla que integramos, igual siempre queda como una textura la cual podemos pulir con un bruñido, bien sea con un elemento liso, como una plegadera o una piedra de ágata, como se hacía antes, pulimos un poco la superficie y después podríamos pasarlo por una impresora y podríamos tener una impresora de tinta, es importante que la impresora sea de tinta para que la pulpa, para que la tinta penetre en el papel, las impresoras de láser o de calor son muy superficiales, es como un polvillo que genera un calor sobre la superficie, eso en la superficie irregular no es muy óptimo, se recomienda más bien las impresoras de tinta, con lo cual, por ejemplo, podemos imprimir tarjetas de presentación y también podemos utilizar estampados en calor o serigrafía, digamos, los medios tradicionales de impresión o grabado, estampado, ese tipo de cosas, también son muy bien recibidos dentro de este papel, no son los más usuales y los más comunes dentro de estos tiempos, pero la impresión de tinta, impresión digital, sí es bien aceptada. Un poco cuando empezamos a trabajar con los estuches para el cacao, nos dimos cuenta de que el papel para alimentos tiene que cumplir una normativa higiénica, una regulación que vamos investigando y desarrollando, en este caso trabajamos sobre todo con el empaque de segundo grado, es decir, no es el papel directamente al alimento y igual es interesante e invitamos a todas las personas fabricantes a que se acerquen a ir investigando sobre la elaboración del papel, sobre la experiencia, sobre cómo vamos desarrollando un estuche o un empaque. Con las personas que trabajan con la bombonería, también tienen como una vinculación directa con el fabricante, y tenemos lo que llamaríamos como una economía circular, donde tratamos de generar la menor cantidad de desechos o contaminantes para el ambiente, sobre todo con estos productores que están comprometidos con el ambiente y con una sostenibilidad y sustentabilidad del producto, por ser artesanales y todo esto hecho a mano, no quiere decir que no tengamos grandes cantidades de producción, mantenemos la calidad, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba traspapelar, pueden ver mucho más desarrollo del trabajo con el papel, y la idea es seguir compartiendo y acercándonos. Gracias a todos por la atención, y estamos muy abiertos a cualquier consulta y cualquier acercamiento, pueden seguirnos por nuestras redes sociales.